Hola, hola. Hola, hola. Buenos días. Buenos días porque está bien de mañana aquí ahorita. Así es. Y vamos a hacer un rico desayuno, miren. Unos frijolitos quesados con salchicha. Sí. Aquí tenemos, miren. Vamos a usar tres salchichas, cebolla, chile, tomate. Y aquí están los frijolitos, miren. Y los aguacates que vamos a acompañar. Y crema. Eso vamos a hacer. Y un cafecito de... Ahí está. Quemado. Sí, así sería los frijolitos. ¿Qué más el café de la boya? ¿Va a andarte, princesa? ¿Y la mamá de él también sedució? La mamá de él está se ha dormido. ¿Sí? ¿Pueden creer ustedes eso? Pero tal vez se levanta y... Ven a acompañarme y quiera el desayuno. Sí. Si quiero, no quiero. Y si llame. No, no me prende. Ay, déjame por aquí. No, no, no me prende. Es que prende y sale la chispita y el forajito que me viene. No, aquí está. No me prendía el foco. Y cada vez que lo prendía, sentía que aquí me pasaba la chispita. ¿Qué? Se le chispoteaba. Sí. Bien feo, gente. Vamos a poner cebollita, chile verde, tomate y la salchicha en... ¿En drozito o en rodajita? En rodajita. Un rico desayuno típico salvadoreño, aquí en El Salvador se come bastante en el desayuno frijoles. Si no es un frijol, es un cucuza. O los mentados platanitos con frijolito. Frijoles licuados y plátano. Miren, no tengo hinchada el estómago. Todos los días les voy a estar enseñando esto. Todos los días les voy a estar reportando. Es un reporte. Sí. Aquí es reportándome con mi estómago, le parece. Aquí es con mi reporte. Sí. Cuando me queda la gavacha tenías razón de criticarme. No, mi amor. Se lo puede, corazón. No, dije que no. No te leyes. Miren, niña Silvia. No te apagó. No te apagó. Si te ve la niña Silvia no va a hablarle a santa porque nos trae el regalo. Sí, la niña Silvia quitándome la salchicha. Miren. Puede creer usted. No te apagó. Enquил. No te apagó. No te apagó. Ahí está la uña. La salchicha la va devolviendo ahí. Ajá aquí que se comience a dorar. se comienza a dorar aquí donde tenemos la tomatadita miren aquí está aquí le digo que vamos a dorar la salchicha también buenos días se levantó ¿qué tal? ¿cómo han amanecido ustedes? bien con ganas de comer nosotros dijimos que estaba dormida sí estaba dormida acabo de despertar pero me bañaba y salgo por acá dije yo me dejó el parro le dejó el tren mira me desperté pero ya estoy aquí también mañana dije la mamá Berta que la dejó el tren te daba el significado de esto y a Lupita Cerna aquí venimos a ver que están haciendo esta gente para comer y que hoy ha amanecido bien ennubado con hambre está bien con hambre está bueno fíjense está no hay sol sino que está ennubado ennubado no que va a llover y no se levantaba no además me eché otras colinas encima y dormiendo bien calientita no está rica la cama para estar durmiendo pero vengo a buena hora todavía no han comido ¿verdad? vaya al menos todavía voy a ir a la comida es muy interesante es muy interesante mi amiguiere que ustedes ya comieron y no me echaron nada ahí sí mi amiguiere jajaja está bien también hay para usted ay Dios mío le echó a los cuculitos le echala ah van a compartir conmigo ay qué linda mi muchachita ya ven en esperanza ven mientras viva hay esperanza sí que voy a tener más sopita para que no queden esperanza que la pavela la voy a dejar ni a mía que ustedes comen bien tibia está la tortilla ¿verdad? no no o sí sí quizás ya tenían hecha bastante le vamos a echar un poquito de consomé de carne ajá para que le quede más rico poquitito porque nos hace daño las cosas muy condimentadas o sea ustedes lo pueden hacer al gusto de ustedes así es frijoles borrachos ¿estás bien? a ver cómo llaman estos frijoles ay no el borracho lleva jabón salchicha un chorrito de vino vamos a hacer trampa y dijimos que borrachos un chorrito de vino llevan un borracho bien rico no pueden ser borrachos todavía está en medio medio todavía no estar bolos todavía todavía no le van a hacer falta puede estar bolos uno menos ellos ellos van a estar bolos y cuando ellos no coman van a ponerse bien bolas le vamos a echar una pizquita de sal para que nos queden rico y como van a comer estas muchachitas también con nosotros frijolitos no le vamos a echar mucho aceite miren que rico se ven ya ya tiene el tomatito chilito la cebollita y la salchicha y agregamos ya los frijolitos miren que rico se mira también se ven bien rico no pero están ruitas todavía pero es que se vende como que es más doble si este es el brodo que le han puesto ajá y este es el otro hotel ya casi van a hacer oigan ya se lo estábamos peleando con la gabacha es que me dije que la gabacha es más roja que la de nosotros yo dije que es Japón oigan ya se lo estábamos todavía sintiéndome yo no estoy peleando porque mi gabacha es más rojita que la de ella miren vino Tali peleando es que ay yo que culpa que me haya atacado la gabacha más bonita ay oiga ya es toda non roja ah vaya ya ustedes no peleen ustedes están peleando conmigo porque yo agarre la más bonita las dos están bravas porque yo agarre la gabacha más bonita hasta a mí yo me la gané así es que yo que culpa que ella agarraba la más bonita la tengo culpa a ver porque hacen diferente pero son de color rojo todas verdad mamita es como los gorros verdad todos son rojos pero ay pero somos gemelas ah somos gemelas y te pones barba y te pones barba esperamos que les guste el video y nos sigan apoyando y esperamos que siempre nos sigan apoyando se les agradece a todos por haberse suscrito al canal del sazón salvadoreño el estilo ana se les agradece también por estarnos apoyando siempre a nosotros a usted que es nuevo se le da la bienvenida y la gracia y lo invito también a que vaya a seguir en nuestra página social de facebook y aparecemos como el salvador 4x4 se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones bueno así es gracias a esa gente linda que tenemos muchísimas gracias por ayudarnos aquí en nuestro canal por suscribirse por escribir comentarios muchísimas gracias gente linda esperamos que siempre lo hagan verdad que siempre estén con nosotros que nos apoyen porque tenemos necesidad muchas muchas de ustedes así es que esperamos que los que no lo han hecho de suscribirse que lo hagan allí verdad que no cuesta nada así es que espero que siempre el señor me lo guarde me lo cuide y me lo bendiga y nos vemos en el próximo video hasta pronto